Hay alguien parado Hay alguien parado Hay alguien parado ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Se le ve la cara pálida ¿Quién eres? Por favor, ya deja ¿Nea? ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Andate de mi casa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 Un explorador urbano al hacer una investigación en una casa se topa frente a frente con algo que es aterrador. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! 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 Una joven al escuchar ruidos en su escalera decide salir a revisar para ver lo que se trata Con lo que se encuentra es simplemente aterrador Vamos a verlo Hola gente Otra vez el ruido ese Un poco estoy siendo mi compañía hoy pero ya estoy sola Todavía se escucharon ríos de abajo Y la verdad que no se Ayla con olor a mi árbol Zora Zora subí Ay no Dios santo Y la verdad que no se Zora Zora subí Y la verdad que no se Un joven huye de un aterrador espíritu que le atacan las escaleras del edificio donde trabaja Que aunque puede tratarse de alguna especie de cortometraje lo que vamos a ver es uno de los videos más aterradores que se ha registrado en redes sociales Este es el documento Corre 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 Naya Casi casi Naya 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 Abua Una empleada que se encontraba de guardia del velatorio de una funeraria esperaba que llegara la familia de un pequeño fallecido después de haberlo preparado, lo que registra la cámara de seguridad en el ataúd del pequeño es simplemente aterrador, vamos a verlo. ¡Gracias! Una joven al estar grabándose frente a un espejo comienza a escuchar ruidos en su ático, al grabar el lugar se topa con algo simplemente aterrador, vamos a verlo. No, 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 no. No, 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 no. En un cenote de Yucatán una familia capta algo simplemente aterrador en una de esas cuevas, este es el documento. ¡Gracias! 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 ¿Te has preguntado qué es lo que ven las personas que sufren de parálisis del sueño? Pues este hombre logró captar algo que es simplemente aterrador, puso una cámara para grabarse mientras dormía y en una de esas partes tuvo parálisis del sueño, en la cámara logró captar que es lo que lo atormenta por las noches y lo hace entrar en ese estado, es un aterrador demonio que es simplemente escalofriante, este es el documento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un video aterrador donde una mecedora que se mueve sin control en el reflejo de la televisión se deja ver una silueta escalofriante, este es el documento. Gracias por ver el video. 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 Nuestro amigo Javier Padilla nos envía este video que se ha estado haciendo viral en redes sociales, en donde una cámara de seguridad del garage de una familia capta lo que parece ser un agual, en donde un animal se transforma al parecer en una mujer. Este es el impactante documento. Gracias por ver el video. 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 unos jóvenes que van a ver el video. Gracias por 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 ver el video.